Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. Amigos televidentes, continuamos en este recorrido visitando los años viejos en la ciudad señora. Estamos ubicados en el barrio Prado de Oriente sobre la carrera Tercera E con calle Séptima donde hay una familia de tiras cómicas, de dibujos animados esperando por ustedes. Con Orley vamos a hablar precisamente del trabajo que se hizo, del tiempo que utilizaron, a quienes hicieron Orley, bienvenido. Buenas noches, este año tuvimos el placer de ofrecerles la familia de Tony Gerring que está cumpliendo 76 años animando a todo el público internacional. Esos son los muñecos realizados en un grupo de amigos. Hace tres meses venimos trabajando en eso. Hemos utilizado materiales como periódico, alambre, madera, tornillería, etcétera, pinturas. Para ofrecerles este gran evento, este montaje, que cada año creo que vamos creciendo un poquito más a más. Exactamente, porque usted me decía hace un instante que el año anterior les fue súper. ¿Cómo fue? Sí, sí, excelente, nos fue muy bien, gracias a Dios. Sacamos un segundo puesto en la categoría tradicional y eso que fue un solo muñeco. Este año, gracias a Dios, estamos haciendo un montaje mucho más grandecito y esperamos que también nos vaya muy bien con este evento que la alcaldía sigue patrocinando. ¿En qué categoría van a participar ustedes? Tradicional este año, vamos con tradicional de nuevo. Bueno, creo que de acuerdo a lo que se ha podido observar, referenciando el año anterior, la competencia va a ser reñida. Está buenísima y a mí me gusta mucho que haya competencia, me parece excelente que la gente esté animando a meterle la ficha y a sacar esto adelante, pero sí, está muy muy bravo, hay unos juguetes muy buenos por ahí. ¿Cuánto se ganaron Orley ahí bajito? Bajito, bajito, 600 pesitos. Bueno, yo pienso que Orley el premio es lo de menos porque aquí lo que más interesa es la creatividad, la integración que se hace alrededor de estos años viejos. Sí, sí, evidentemente la unión, ver de pronto hasta mi abuela, mi mamá ayudándonos a pegar papel, a eso, es genial. Y los amigos que salen a esta época ayudándonos a pedir, a recolectar dinero, ver el gentío aquí es, o sea, es la parte más entusiasmante de la situación. Bueno, reiteremos la dirección, dónde están ubicados para que la gente venga a observe este trabajo. Barrio Prado de Oriente, calle séptima, carrera tercera, los esperamos aquí con las puertas abiertas para que se tomen las fotos con este gran montaje. Como dijo un amigo en aquello de las direcciones bugueñas, usted se viene por la carrera primera pero suba para arriba. Se sube para arriba una cuadrita, que ahí estamos ubicados. Bueno, ahí está la invitación pues de Orley y La Gallada, ¿no? Creo que hay un grupo de amigos, Carlos, hágame un panadito hacia este lado, eso, mire la gente aquí reunida, los que hacen parte del comité de trabajo, del comité económico, de la contabilidad y de todo, ¿no? Sí, señor, aquí está todo el plan completo de juguetes y amigos aquí, entusiasmados a esperarlos. Orley, ¿la familia de Tony, cómo es? Tony Jerry, 76 años, está cumpliendo al aire. Calle séptima, carrera tercera, para que usted venga con la familia a observar este trabajo que han hecho, porque obviamente van a participar en el concurso tradicional de año viejos, que ya llega a su quinta versión. Esta es la información que se sigue generando en la ciudad de Buga, continuamos con este recorrido por las calles de la ciudad señora. Con ganas, con ganas, vamos.